Aquí para la dama lo corta, ¿no? Pero digo, porque él no está allá y eso tiene que apuntarse. Ahí puede ser cliente y continúa esa cita. Nunca la luz se la mandaba. De comida, tal vez, ¿no? De comida, bueno, por comer. Como que un mes para el lugar para ellos, ¿no? La paga. Más que otra cosa, ¿no? No, 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 no. El verano aumentó un poquito más también. Así es. Porque antes se le caiga el agua y la cinta salga en todas las luces. Esa es la que se me apelaga, ¿no? Claro. No se me apelaga, pero me voy a venir yo para allá, ¿sí vas a venir para allá? Sí, mejor, ya está en la hora. Y no deja de trabajar, ¿no? Se va para allá, deja de trabajar y ya está bien, ¿no? Aunque es que trabaja. Usted tiene eso ya... Trabajo, si tiene en casa apenas la cabeza, ¿no? Sí, pero cuando no quiere ir a la casa, no quiere... No podemos hacer nada, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.